¿Cómo va a lograr Europa sus objetivos si no es capaz de defender sus intereses más elementales? Señor Borrell, a día de hoy uno de los socios más importantes de la Unión Europea continúa desafiando impunemente la soberanía y la integridad territorial de un Estado miembro. Y no me refiero a Turquía, me refiero a Marruecos, que en los últimos años se ha arrogado la soberanía sobre aguas españolas en Canarias y ha estrechado el cerco sobre Ceuta y sobre Melilla. El primer condicionante de toda política exterior es la geografía. Por ello, Europa no puede permitirse ignorar la orilla sur del Mediterráneo. Necesitamos seguir trabajando en una política euromediterránea que solucione los problemas comunes. Pero ¿cómo vamos a avanzar la buena gobernanza, los derechos humanos en la región cuando fallan en nuestra relación los cimientos de respeto a la soberanía y la integridad territorial de un Estado miembro como es España?, Gracias. 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 Gracias.